Para todos los marihuanos por ahí, se llama Con los Ojos Colorados, algo de mi autoría se suena y dice... Aquí yo me encuentro entre la bola, quemando un cigarrito de la mota, escuchando mis corridos preferidos, así me la navegó bien al tiro... Dicen que felicidad no se compra, pues compra hierba y es casi la misma cosa... Siempre traigo los ojos bien colorados, y se llama que yo ya ando relajado... Marihuana es mi mejor amiga, esa plantita me quita el estrés y siempre me anima... Con un bong, un join, un ton, una plumeta... Me da igual mientras la fumo con mis compitas... Un join en la mañanita cuando me levanto, para empezar a vivir el día con una sonrisa... Un lowrider es como yo me navego... Andar por el mismo en la carretera bien a gusto... Mi cuerpo lo traigo lleno de tatuajes... Son las historias de todos mis paisajes... Ya me retiro allá y les dejo un saludo... Y a mi gente de Los Ángeles siempre presumo... Marihuana es mi mejor amiga... Esa plantita me quita el estrés y siempre me anima... Con un bong, un plon, un join, una plumeta... Me da igual mientras la fumo con mis compitas... Un, dos... Un, dos... Un, dos... Un, dos... Un, dos... Un, dos...